La cadera va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' goto, ande, le doy round Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' goto, ande, le doy round Agarraste de la pared, la ropa toda seca, tela Huachas bajan pa' calé Turraca, taca, matame esa cacha para sentirla bien Viene la amiga y la estamo' también Ella no anda con billetes cien De booty, un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pa' de flores, yo pa' verles cabio Ese culo en el manejo, no tenés adversario Qué linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ellas bailan, todos los turros se alborotan Esa naga está tan grandota, es la nota Si no le ponen tu reo, se vuelve loca El party explotao, porque suena tau Oye Te llamo' en la cadera, va de lao' a lao' Tretadito, sellosito, está colao' Colao' Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' la truanda le doy round Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' la truanda le doy round Pa' la truanda le doy round Pa' la truanda le doy round